les quiero enseñar cómo cómo cambiar este este sello de la base del filtro de un impala 2006 3.9 el motor les quiero enseñar para empezar tienen que quitarle la presión a la banda la banda ya ahí está el tensor este es el tensor se le pone una palanca para hacerle presión y quitarle la presión a la banda se quitan estos tornillos son dado 15 y aquí lleva el otro que aquí lleva el otro que es dado 15 también estos dos se quitan esos dos y se le quita y se le quita este también para poderla mover ya moviéndola ya tienes que quitar los que van en la base del filtro la base del filtro es esa nomás este ahí son 33 tornillos de 13 milímetros quita esos y sale la base para acá está fácil y suscríbanse que nada les cuesta